Mi cifra está relacionada con la Secretaría de Movilidad de Medellín porque precisamente el secretario Carlos Cadena pues ha entregado un balance de la reducción en el número de accidentes de tránsito en la autopista norte. Recuerden ustedes que a partir del 21 de noviembre pasó de 80 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora hasta el momento. Es decir, entre el 21 de diciembre y el 3 de enero el reporte que entrega la Secretaría no se han registrado muertes. Van 22 lesionados y 32 daños en vehículos. Eso significa que se pasó de un promedio de 55 incidentes por semana a 24 según este reporte que entrega hasta el momento la Secretaría de Movilidad de Medellín.